Sí, ya está en tu casa. Gracias. Fernanda, perdón que te moleste aquí, pero al rato tengo una audiencia. No, al contrario. Gracias por mantenerme al tanto de la investigación de Patricio. Qué... Me maré, horrible. A ver, siéntate. Gracias. Aquí estamos para lo que se te ofrezca. Y es más, bueno, ya me voy porque me tengo que... que prepara para dar mi clase. Ok, gracias. Sí. Te vas con cuidado, ¿eh? Lo que necesites, aquí estamos. Cualquier cosa me manda. Me tengo que preparar para dar mi clase.